¿Qué tal queridos hermanos y hermanas de la Parroquia Cristo Misionero del Padre? Aquí Master Music de Beto Lizarve con ustedes colaborando con esta gran fiesta. ¿Qué estamos celebrando Luis? Estamos celebrando lógicamente el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. Y la Parroquia Cristo Misionero del Padre celebra la fiesta de la Solidaridad que busca buscar fondos para ayudar a los hermanos más necesitados de la comunidad. Y de pasada, hermanar a todas las comunidades participantes. Así es. Así que si tú quieres colaborar con la Parroquia, aquí tienes los números debajo de la pantalla para que tú puedas anotar y hacer tu yapeo, hacer tu transferencia bancaria. Estamos en este bingo organizado por estas fiestas patrias por el Bicentenario a solo 5 soles. Vamos a irnos con un tema muy bonito de rock nacional, rock peruano, en las voces de Master Music. ¡Mágina Nola! ¡Mágina Nola! Saludos Padre Juan, Padre Gianni, Padre Amor Un terrorista, dos terroristas, se abalanzaban Sonrían para derrumbar Como venían en el cintía Para ver a María María Marana Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, el remetista Un traficante en el Guayana, se abalanzaban Sonrían para derrumbar Como venían en el cintía Para María María Marana García Un terrorista, dos terroristas, dos terroristas Dos terroristas, un guerrillero, el remetista Un traficante en el Guayana El grupo a la pista de Agustín Mantilla Alan García y su compañía Villanueva se balancea Sonrían para derrumbar Como venían en el cintía Para María María Marana García Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, el remetista Un traficante en el Guayana El grupo a la pista de Agustín Mantilla Alan García y su compañía Villanueva de Campo Me da tanto brazo como Chiri Nosotros con su cara de brazo Como dico polentías en la esquina De rar competiéndole un palomar zambao Y total corrupción hay de todos lados Y por cinco lucas Me toque un diputado Un juez un vical Un par de abogados Un arquitecto Un supermercado Un novelista Un par de periodistas Un arzotipo Un cardenal Una virgen que llora y una virgen de verdad Y quizás no a Kukimori Me encantará Si no hay solución La huella continúa Si no hay solución La huella continúa Si no hay solución La huella continúa Si no hay solución Sobre la huella de lumbar ¿Cómo vería? El exigiría Me dejó llamar A una electricidad ¡Ay, mira, luz! ¡Armel! 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 ¡Fuera, Kili! ¡Para la paroja Cristo Mi señor del padre! ¡Eso! ¡Qué bonito Este recuerdito nacional Porque estamos celebrando Las fiestas patrias El bicentenario Ya sabes, hermano y hermana Seguimos esperando Tu colaboración Aquí vienen los números Te esperamos